Ya suman más de medio ciclo ayudando a instituciones benéficas relacionadas a la educación, salud y bienestar de diversos sectores de la población de Puerto Rico. Así es, y nos referimos a Fondos Unidos de Puerto Rico. Y hoy compartimos con su presidente, Samuel González, los logros alcanzados por esa institución desde su fundación. Gracias, Samuel, por estar aquí con nosotros. Hola, 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 hola. ¿Verdad? Con sobre 100.000 donantes que tenemos, de 406 empresas que nos permiten hacer la campaña de opción voluntaria de nómina. Contamos con 50.000 empleados públicos que quincenalmente aportan y con ese dinero, que suman cerca de 11 millones de dólares, ayudamos a 131 organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. Que ahora mismo hace más falta que nunca, porque con todos los cortes para las organizaciones sin fines de lucro definitivamente el Fondos Unidos es necesario. Estamos viviendo unos momentos de muchos retos, pero gracias a Dios, ¿verdad? A esa labor de tantos voluntarios, a la disposición de esas empresas que nos permiten hacer la campaña, durante estos 50 años hemos recaudado sobre 300 millones de dólares para esas organizaciones que están bajo la sombrilla de Fondos Unidos. Nosotros no solamente, ¿verdad?, les proveemos ayuda fiscal, sino también administrativa y programática. Nuestros fondos son monitoreados, ¿verdad?, para asegurarles a esas 100.000 personas que su dinero van a llegar a servicios a la comunidad, a las personas con mayor necesidad en Puerto Rico. Claro, y no es solo la cuestión de darle dinero, es ayudarlos a organizarse para que ese dinero, pues, produzca mucho más, ¿verdad? Definitivo, y es una de las razones por la cual el sector social en Puerto Rico es tan eficiente, ¿verdad? El último estudio que se hizo de la red de fundaciones, por los estudios técnicos, demostró que nuestras organizaciones son de 7 a 1, mucho más eficientes que el propio gobierno. Bueno, así que, y, ¿verdad?, son eficientes, hay mucha transparencia, y por eso, ¿verdad?, es que contamos con tantas personas que apoyan al sector social en Puerto Rico. Fíjate, son 50 años, o sea, que ya es una institución que está, o sea, la gente sabe que funciona. Probada. La gente, esa es la palabra, probada. Así que cuando, aparte, han tenido siempre una campaña vigente, han podido tener una campaña vigente también. Muy bien, o sea, que los ha ayudado mucho, yo creo. Gracias a Dios, sí. Tengo que mencionar, ¿verdad?, que estos fueron dos voluntarios que vinieron a vivir a Puerto Rico en el año 66, que cuando llegaron a sus empresas querían aportar a United Way, que es nuestra organización matriz, y descubren que no había en Puerto Rico, ¿verdad?, un fondo unido. Así que fueron esos dos voluntarios, Anthony Lombardo, Cuca Waters, las que fundaron nuestra organización en 1967, se registra en el Departamento de Estado, y es donde nosotros consideramos que es el nacimiento de lo que hoy es Fondos Unidos de Puerto Rico. Qué bien. Samuel, y tú llevas muchos años con Fondos Unidos, ¿verdad? Llevo 12 años. Yo trabajo en la empresa privada, 26 años, compañías multinacionales, pero mi corazón siempre estuvo al lado, ¿verdad?, yo vengo de una familia de mucho compromiso social. Llegó un momento en mi vida, ¿verdad?, que decidí dar el brinco, y gracias a Dios, yo me despierto todas las mañanas sabiendo que mi trabajo va a ser para el bienestar de la comunidad, y eso me motiva muchísimo. Ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. ¿Y cómo puede el público en general ayudar a Fondos Unidos? Bien sencillo, puede ir al Departamento de Recursos Humanos de su empresa y pedir la boleta de participación. Si por alguna casualidad esa empresa no participe, pueden llamar a Fondos Unidos, 728-5200, y de esa manera nos puede llamar y nosotros hacemos las gestiones para ir a Recursos Humanos y solicitar que permitan a ese empleado participar de la campaña de Fondos Unidos de Puerto Rico. Que sea la mejor manera, a través de Recursos Humanos, que sacan, no sé, lo que tú quieras dar, o sea, un pesito, dos pesitos, sí, lo que sea. Cinco dólares se lo sacan de su nómina, uno ni se da cuenta, pero entre todas esas 100.000 personas recaudamos entre 9 y 10 millones de dólares, que ayudan a sustentar esas 131 organizaciones que el año pasado ofrecieron el 70% de todos los servicios sociales que se ofrecieron en Puerto Rico. Esas son las que mueven el asunto social en Puerto Rico. Exacto, que eso era lo que quería señalar, que son, sin esas organizaciones sin fines de lucro que te ayudan, el gobierno no da abasto. No da, no hay manera. Así que son, esos son servicios esenciales. Eso así, eso así. Totalmente esenciales. Así que, si usted, ¿verdad?, quiere dar un poco para Puerto Rico, para esa gente que necesita, que a veces uno se levanta y dice, yo quiero hacer una obra social, yo le quiero dar a alguien, puede ser bien fácil. Esto es, bien fácil. Puede ser bien fácil. Viene a la boleta de participación o visita nuestra página web www.fondosunidos.org y también, ¿verdad?, ahí hay otra manera que la persona puede aportar. Así que son muchas maneras de aportar, también su tiempo voluntario. Nosotros el año pasado activamos sobre 10.000 personas. Qué bien. Que ofrecieron servicios a nuestras 131 organizaciones. Qué bien. Gracias, Samuel, por haber estado tantos años ayudando a Puerto Rico. Así es. Queremos que sean muchos más los que se unen a los fondos unidos. Y sobre todo ahora los tiempos aprietan, pero siempre está Fondo Unidos y todas esas organizaciones sin fines de lucro nos vamos a despedir hasta la semana próxima. El centro de todo. Si Dios quiere, pase por aquí.